Parece... ¡Ay, Negan! ¡Es verdad! ¡Es verdad que Negan se escapó! ¿Va a matar a alguien? No me puedo creer que va a matar a alguien, ¿no? ¿Qué habitación es? ¿Es un dibujo? ¡Uy, por favor! El entierro de Jesús ¡Alfa! ¡Alfa! ¿Esa puede ser Lidia? ¡Vete! ¿Era Dari? ¡Vete y Dari! Ya estoy aquí para hacer la video-reacción del trailer y el sneak peek de la segunda parte de la mid-season, lo que viene siendo la temporada 9 de The Walking Dead. Revienta el botón de like porque, como siempre, esto vale oro, porque siempre van a haber pistas de qué va a pasar en los 8 últimos capítulos, que ya sabéis que empieza en febrero. Entonces, seguramente que de aquí van a salir muchísimas teorías. Estoy bastante, ¿cómo decirlo?, emocionado. Estoy muy emocionado por todas las muestras de apoyo que he recibido por el tema de la mana. Ya sabéis lo que, lo que me pasó. Por favor, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡No! 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 ¡Lo dije! ¡Lo he matado! ¡Lo dije! ¡Dios! 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 Me he roto la mano, para, 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 pa! ¡Dios! ¡Ah, Dios! ¿Qué me wrotea? ¡Me he hecho doño? ¡Uf, Dios! ¡Qué joder! Se le hace daño. Hay que me rota la mano, yo creo que me he roto la mano, que me da con el pico, joder! A ver... ¡Ahh! ¡Ah, que me he roto la mano! ¡Suelta! Me duele mucho, que me duele mucho, que me duele mucho, me duele mucho. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí! A ver... ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Aah, Dios! ¡Dios, Dios! Y en la última videoreacción que yo, bueno, al final de este vídeo voy a explicar exactamente qué es lo que ocurrió Pero a través de Instagram he flipado con los cientos de mensajes, cientos de mensajes De hecho, colapsasteis mi perfil de Instagram, fue una locura De la gente apoyándome y preocupándose por mí, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón Y la verdad que estoy muy sensible porque yo no sabía que era tan importante para la gente Y recio comentarios del tipo, Jaipelacón, si te pasa a ti algo, yo lo voy a pasar muy mal No sé, cosas muy emocionantes, muy bonitas que me han pasado en estos días Y de verdad es que estoy flipando, muchísimas gracias, pero al final del vídeo explicaré esto Ahora vamos a hacer videoreacción, después analizaremos lo que veamos Y además hablaré del tema de la mano, epic vídeo, revienta la ex Hablamos primero con el sneak peek, que ya sabéis que el sneak peek es un cachito del siguiente capítulo Vale, esto, pues parece... ¡Ay, Negan! ¡Es verdad! Es verdad que Negan se escapó Una pala ¿Ha usado esa pala para golpear a alguien? Está en la... creo que está en la casa principal de Alejandría ¿Dónde está? ¿A quién busca? ¿Va a matar a alguien? No me lo puedo creer, que va a matar a alguien, ¿no? ¿Qué habitación es? ¿Es un dibujo? Tengo la sensación, rápidamente así, análisis súper rápido, que es la habitación de Judith De Judith, luego lo analizaremos Y ahora vamos con el trailer Vale ¡Uy, por favor! El entierro de Jesús ¿Cómo se le dio de aquí? ¿Qué, chaval? ¿Qué, chaval? ¡Alfa! ¡Alfa! ¿Esta puede ser Rivia? ¿Qué, chaval? ¡Venta! ¡Oh! ¡Era Dari! ¡Venta ahí, Dari! ¡Nígan! ¡Liberado! ¿Es el santuario? ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Flipante! 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 ¡Madre mía! ¡Qué auténtica locura! Vamos rapidísimamente a analizar el video del sneak peek Creo que Nígan ha llegado a la habitación de Judith Me ha parecido ver un dibujo Creo que es el dibujo que le hizo de pequeña a Kar y a su familia Entonces, Nígan entiendo que simplemente quiere ver a Judith No le va a hacer nada malo Porque además son amigos Y Nígan no es malo Nígan no es malo Y no es malo ni con mujeres ni con niños Entonces Judith es como su mejor amiga Por así decirlo No le va a hacer ningún tipo de mal Entonces, y esa trama me gustaría verla En el final del trailer también hemos visto que Nígan llega al santuario Con lo cual se va a escapar Pero va a estar totalmente libre Veremos qué ocurre Y luego hay muchísimas cosas a analizar Se han visto todos Se han visto los susurradores Se han visto Beta Que es la mano derecha de Alpha Y Alpha que es la líder de los susurradores Es decir, los nuevos enemigos Me ha parecido que Darin y Beta se enfrentaban Atención a esto Yo creo que Beta no va a matar a Darin Es mi apuesta personal Eso no va a ocurrir Porque no tiene ningún tipo de sentido en la trama Si es lo que parece Pues tendría sentido Porque parece que una especie de tienda de campaña Entonces puede ser que Darin en algún momento Este en la comunidad de los susurradores Y se enfrente a Beta Beta a lo mejor le gane Y quede preso por los susurradores Eso tendría sentido, ¿no? Pero no le va a matar, ¿vale? Entonces, de hecho No es forma de hacer las cosas de los susurradores Si que verdad que ya sabéis lo que va a pasar Que van a morir 12 personajes esta temporada 12 personajes principales y secundarios Quizás hago un vídeo de quién creo que va a morir Y la verdad es que muy emocionado con este vídeo Antes de que se me olvide Ya sabéis que a partir de ahora Todas las semanas Mínimo en uno de los vídeos Intentaré que sean todos Pero a veces se me va a pasar Voy a saludar a los patrocinadores Y los miembros del canal Que lo tenéis en link en la descripción Si queréis apoyar el canal Que los nuevos de esta semana son Kikered García Carpintero Esteban Rearte Francisco Javier Valdés Y Zander Crack Saludos para vosotros Saludos exclusiva Muchísimas gracias por apoyar este canal Entonces, dicho lo cual La verdad es que me pareció muy fuerte El tráiler Ya sé que tampoco Yo con una escena Con un fragmento de una escena Te puedo elaborar 557 teorías Entonces, no voy a elaborar Más sobre esto Porque creo que Da para 350 vídeos Solamente el tráiler Puede desarrollar Todo lo que va a pasar En la temporada 9 Incluso me aventuro a decirte Que va a pasar en la temporada 10 Con lo que hemos visto Y con lo que se viene Dicho lo cual La verdad es que Muchísimas gracias Ya sé que subo Más o menos unos 3 vídeos A la semana Entonces Suele ser un día sí Un día no Más o menos aproximadamente Porque me tiene que dar tiempo A editar los vídeos Entonces Vamos con el tema De la mano Como he dicho al inicio Por supuesto Muchísimas gracias A todo el mundo Quiero decir que La temporada 9 De Walking Dead Me está encantando Y lo estoy viviendo En mis carnes Nunca mejor dicho Porque Con la teoría confirmada De que Rick no moría Me reventé Dos camisetas De hecho Era un pijama Que era un agésico Gordo Y una camiseta Y me hice daño En el pecho Y por eso Llevo esto Porque me hice daño Y después Ya me lo he dejado Como costumbre Pero al principio Lo llevaba Porque me hice daño Entonces La verdad es que Estoy sufriendo en mis carnes La pasión La pasión Esto es así Y la verdad es que Muchísima gente me lo dice Que se identifican conmigo Como yo reacciono Tened en cuenta Que llevo desde el 2015 Son tres años Con lo cual En tres años Ya se ve como es una persona Para bien o para mal Pero ya se sabe como es una persona Entonces Llevo tres años siendo igual Y no voy a cambiar Por supuesto Entonces Y aparte de eso En la última vibración Que la muerte de Jesús Me cabré muchísimo Y que pasó Pues que golpeé el sofá Vale Aquí lo que tengo es un sofá En forma de pico Entonces Yo golpeé con todas mis fuerzas Y me doblé la mano Que pasó Que al doblarme la mano Yo sentí un crujir Debe ser que algún tendón Se me hinchó De la parte de arriba Porque Aunque tú golpes algo Vale Todo vibra Y todo Se Siente de dolor Por dentro Tampoco soy médico Y supongo que vosotros Tampoco sois médicos Para saber lo que ocurre El caso es que se me inflamó La parte de arriba Fui a urgencias Y me dijo el médico Que he tenido mucha suerte Cuando La verdad es que es un poco Fuerte la situación Porque cuando le expliqué Lo que pasó El médico me miraba Con cara de What the fuck Que te pasa en la cabeza Y le digo Mira Es que Estaba viendo mi serie favorita Que es The Walking Dead Y es que mataron a Jesús Y yo dije que No debía matar a Jesús Y entonces empecé a golpear El sofá Y me miré en plan Este tío está loco Fue bastante surrealista Esa situación Con el médico Lo que pasa es que sí que es verdad Que es mi médico de cabecera Entonces O sea bueno Este no es mi médico de cabecera Pero el de urgencias Ya me conoce Por otras veces que he ido Y bueno pues Tampoco Sabe que soy así de Pasional Entonces Pues no me lo tomo muy en cuenta Entonces Sí que es verdad Que pues me dijo Que luego me hizo una radiografía Muchas cosas Que no voy a explicar Todo el proceso Obviamente Pero sí que Me dijo que había tenido mucha suerte Que simplemente tenía inflamado El tendón Y me dio una especie De muñequera De estas No sé si se llaman medicinales O no sé como se llaman exactamente Que básicamente son para Protección Vale No tuve nada roto Yo sentí que me había roto algo Porque de hecho Es que escuché un crack En mi mano Entonces Digo me ha roto algo Seguro Entonces Esa sensación Y además se me estaba hinchando Tenía muchísimo dolor Pero simplemente se me había inflamado Un tendón Con lo cual es una especie De como de luxación Entonces Toda la semana Por eso también Tardé bastante en subir el vídeo El vídeo de la De la videoreacción Porque Los primeros días No podía hacer nada Con la mano Y bueno Pues básicamente Pues no podía Editar Si soy yo Quien edita los vídeos Pues no podía editarlos Entonces tardé bastante Bueno lo subí el jueves Pero tardé Tres días El jueves Ya sí que podía Editar Al menos con la mano En estático Y por eso Lo pude subir Por las mañanas La que suelo usar Principalmente Es una que es deportiva Que me dijo Que si tenía una muñeca deportiva Me servía Para Para este Para Por el día Para básicamente Proteger la zona Por si pasara algo Es decir Si hiciera un gesto peor Es decir Yo ahora mismo no tengo nada Pero si vuelvo a hacer un gesto brusco Es decir Que vuelvo a golpear El sofá Pues está claro Que a lo mejor Me lo termino de romper Entonces Por eso tengo Una muñequera deportiva Que simplemente sirve de precaución Vale No me va a proteger de nada Vale Pero Es de precaución No es por otra cosa Entonces Me dijo que con eso Para el día a día Ya me valía Entonces Pues bueno La verdad es que Tenía muchísima suerte Lo he dicho Muchísimas gracias A toda la gente Que me ha apoyado A tener este Instagram He flipado No esperaba esto Cientos de mensajes Ahí Pa 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 Hyperalcón O sea Hubo mensajes Que Por eso Estoy un poco emocionado Porque Soy una persona Bastante sentimental Bastante pasional Ya me conocéis Son tres años Ya en Youtube Entonces Ya se sabe Cómo son las personas Y soy muy emocional Lo digo todo Muy intensamente Y todo Para bien y para mal Entonces Los comentarios Que recibí Flipe De verdad De verdad Es que flipé Comentarios Del tipo No sé Qué haría sin ti Cuídate Por favor Cuida esa mano O sea Todos chicos Y chicas Gente joven Gente adulta O sea He flipado De verdad Por todo el apoyo Y la verdad Que es que No sé ni cómo Dar las gracias De verdad Por todo Lo que habéis hecho Por mí Y yo solo puedo decir Que voy a seguir Exactamente igual Esta semana El siguiente vídeo Que voy a subir Es un vídeo Que ya os digo Que va a ser Muy polémico Muy polémico Porque voy a hablar Sobre un tema Muy polémico Relacionado con mi canal Y espero que me apoyéis Como ya vais haciendo Tres años Tampoco tengo que pedir Nada Que ya no hagáis Porque lo hacéis Habitualmente Y vais a flipar Vais a flipar Porque tengo Varias cosas Una cosa Ya sabéis Que es el proyecto secreto Otra cosa El tema del cómic Brutal La de comentarios Que he recibido En el sorteo Y correos electrónicos Con gente Que tiene un Arte brutal Para dibujar Y también gente Con muy buenas ideas A nivel de guión Y de verdad Que el sorteo Sigue vigente Y está activo Obviamente Entonces Puedes seguir participando Y Estoy flipando Estoy flipando Con este proyecto Que era secreto Y En el siguiente vídeo Pues voy a hablar Sobre Una de las cosas Que nadie sabe Sobre mí Nadie Sabe sobre mí Y vais a flipar Cuando lo sepáis Y cuando sepáis esto Pues va a explicar Muchas cosas Que puede generar dudas A todo el mundo Respecto a mi canal Y porque pasan cosas Pues bastante polémicas Así que nada De verdad que Muchísimas gracias Por todo el apoyo La verdad es que La temporada Me está gustando Demasiado Y lo estoy viviendo Así que verdad Que estoy viviendo Quizás esta temporada Mucho más intensa Que otras Quizás porque Como la séptima Y la octava temporada Bajó un poco el nivel El listón No deja de ser Mi serie favorita Pero hay que ser objetivos Y bajó un pelín De listón Que esta temporada 9 Este mejorando Y que esté siendo tan buena El compu Sobre todo Comparado con la séptima Y con la octava temporada Pues hace que yo lo viva Todavía más intensamente Entonces Pues no sé Cómo voy a terminar La temporada Porque Si los 8 Siguiente capítulos Pues son muy épicos Y muere gente épica Y tal Pues yo que sé A lo que acá Terminaré en urgencias O que sé yo Lo que voy a pasar Pero espero controlarme Pero es que luego no puedo controlarme O sea Me digo de controlar Pero luego no me controlo Así que nada Lo veremos Así que nada Pero os agradezco muchísimo Este vídeo Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el siguiente What's up halcones A Jaipear De verdad que muchísimas gracias Por el apoyo que me habéis dado De verdad que Muchísimas gracias Por todo lo que me decís Por De hecho Me habéis dicho Me habéis dicho Jaipear halcon Te envío muñequeras deportivas Si necesitas Para proteger No te os preocupéis Que yo Ya tengo Muñequeras deportivas Sobre todo para proteger Y de verdad Que muchísimas gracias Por todo Lo único que puedo decir Es que voy a seguir igual Intentando devolveros Todo lo que me dais Día a día